...el único que esté es Dios con uno. Por eso te admiro, te respeto, y acuérdate de esto. Que Dios usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. A veces tipos como tú y yo, que hemos sido marginados, criticados, juzgados, somos los que damos la oferta más grande sin mano a aquellos que se creen que saben y pueden juzgar. Y el único que juzga está ahí arriba. ¡Sumba! ¡Cóntate! 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 ¿Estás listo? ¡¿Tú es que se sienta orgulloso de ser latino con la mano arriba?! ¡Feliz! ¡Anuel! ¡Acuérdate que no se puede complacer a todo el mundo! ¡Así es mi vida, sin importar qué digas, soy feliz! ¡Yo también! ¡Qué costes! ¡Feliz! 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 Gracias.